Cumpliendo nuevamente con la iniciativa que hace años lleva a cabo el gobierno municipal, este año, debido a esta situación tan atípica que estamos transitando, la caminata solidaria no pudo realizarse concretamente con el acompañamiento de la comunidad, pero el municipio le ha hecho llegar a la fundación una colaboración, una contribución de 200 mil pesos, que sinceramente para nuestro presupuesto, para nuestros recursos, vienen muy bien porque todos los días tenemos la sorpresa de los aumentos en los medicamentos. Sobre todo oncológicos, que son medicamentos que son precios dólar, porque son europeos, asiáticos, etc., norteamericanos. Bueno, lo cierto es que vienen fantásticamente bien. Pensaba en que tal vez tanto esfuerzo y después esto redunda en un medicamento, pero ese único medicamento le cambia la vida a... La mitad de uno. La mitad de uno, pero ese medicamento le cambia la vida a esa persona. Ya lo creo, ya lo creo. Y todo suma, Freddy. Y para nosotros lo monetario es importante, pero lo espiritual, lo que va más allá que el dinero, o sea, la colaboración, la valoración del esfuerzo y la solidaridad en el hecho tiene muchísimo valor. Y eso, sinceramente, para nuestro grupo es un estímulo muy importante porque nos vemos a diario que no estamos solas. Seguro. Carmen, ¿qué locura que un medicamento cueste 400 mil pesos, 500 mil pesos o más? Y más. Pero, ¿qué locura? Digo, ¿todavía los asombra esta situación o ya están acostumbradas? Ya estamos acostumbradas, ya estamos, gracias a Dios, sinceramente, es una bendición que siempre encontramos solución a esta problemática. No estamos solas, decimos. Sinceramente, la comunidad también nos acompaña. Hay mucha gente que cuando le cambian la del tratamiento o por otros motivos donan los familiares, ¿no es cierto? El medicamento que ya su familiar no utiliza y a nosotros nos viene muy bien todo tipo de medicación. En algunas circunstancias, antes de que estos, si no les damos cabida o salida, lo derivamos al hospital, al banco de drogas del hospital Iturraspe, de modo que no se pierda esta medicación, ¿no? Que alguien le dé uso. O sea que, gracias a Dios, muy pocas veces, en muy raras circunstancias, tenemos dificultades. Ante esta realidad, las luchas deben ser más arduas que nunca, digo, la tarea de ustedes debe ser sigilosa como siempre, pero nunca bajar los brazos. Sinceramente, la pandemia, yo pienso que los enfermos oncológicos están atravesando serias dificultades por la pandemia, ¿no? Porque las obras sociales están muy reticentes, lo han estado bastante todo el tiempo que llevamos nosotros en la fundación, pero los trámites y demás se complican, se hacen más tediosos. Pero desde la fundación, a pesar de las disposiciones vigentes, estamos atendiendo a las necesidades de los enfermos oncológicos. Efectuamos la entrega de medicación, hacemos los trámites de reclamo que puedan llegarnos y que ayudamos en ese sentido al paciente oncológico. Y también, por ejemplo, tenemos ingresos importantes con las tarjetas de caridad en caso de salutación por la defunción de un familiar. Las tarjetas seguimos haciéndolas. Y también estamos haciendo un gran esfuerzo en la cobranza de cuotas de donaciones voluntarias que nuestras mismas voluntarias visitan a veces los domicilios para cobrarlo. Por supuesto, sin ningún tipo de exigencias. Aquellas que no pueden hacerlo, que deben cumplir con protocolos más severos, son reemplazadas por cobradores privados. Y, bueno, los integrantes del Consejo de Administración nos multiplicamos también en ese sentido. La Fundación permanece cerrada, pero nuestro apoyo, nuestro trabajo no ha sido suspendido. Las integrantes del Consejo también hacemos cobranzas en la medida de las posibilidades. Tenemos una comunidad muy solidaria, nos conocemos todos. No cuesta nada levantar el teléfono y nos hacen llegar sus aportes en tiempo y forma, de modo que no hemos dejado de funcionar en ese sentido. Carmen, ¿y la Fundación cómo está hoy? ¿En qué sentido? ¿Económicamente están bien? Estamos bien. ¿Están solventando muchos medicamentos? Estamos bien y estamos solventando medicamentos importantes, pero hemos establecido redes, Freddy. Nosotros tenemos muy buena relación con ACUPA, que es la Asociación de Cuidados Paliativos del Hospital Iturraspe Viejo Antiguo de Santa Fe, y con el Banco de Drogas también de la provincia. Y ellos nos piden a nosotros medicamentos y nosotros a veces, en algunas circunstancias, recurrimos a ellos. Pero, gracias a Dios, en nuestros 24 ya casi años, 23 y algo de existencia, hemos logrado generar recursos de manera de que no haya problemas, no haya grandes dificultades en esto. Qué bueno esto, ¿no? Digo, porque también le da la tranquilidad a muchas familias de que, ante cualquier situación, allí está la Fundación. Sí, sí. Salvo casos, mira, extremos. Por ejemplo, hemos tenido un pedido para un tratamiento, para unas aplicaciones de quimio, de un millón de pesos. Y por qué, a ver, no me entra en la cabeza, ¿y por qué una quimio sale un millón de pesos? Porque es costosísima la medicación. Hay medicación muy, muy nueva, que gracias a Dios, por ahí el ANMAT ha incluido. Pero, pero, que las obras sociales se niegan a otorgarle al enfermo oncológico, obras sociales, y le quieren otorgar, por el costo de esta nueva medicación, de estos nuevos tratamientos, los tratamientos antiguos, que lógicamente son más económicos, ¿no? Entonces, ahí, lo que salva la situación es un buen recurso legal. Pero, en este caso, sabemos que en oncología no hay que perder el tiempo, y el tiempo, las estrategias que deben aplicarse deben ser efectivas, rápidas, contundentes, para que el enfermo oncológico tenga en tiempo y en forma la medicación que el profesional está indicando para su tratamiento. ¡Gracias!